Hoy te he mirado y en mí he sentido esa pasión interminable que he perdido Pero no he sido correspondido que tus ojillos no han querido ni verte Y me siento perdido, yo que tengo de todo Si me falta tu vida me encuentro tan solo Sé que todo ha cambiado, sé que ya no es lo mismo Pero es que ya está un día y sin más te he perdido Y sé que aún no entiendo el que habrá perdido Que no fui el hombre que tú has merecido ¿A dónde irán los besos que me quedan? ¿A dónde irán las charlas y los cafés de mediadad? ¿Con quién compartiré, besa y mantener? Si no es contigo, qué triste se ha quedado este ritmo de pared y hizo Dicen que ambas las que matan, dicen que son para siempre Y eso quiere que sea verdad, porque a mí me están matando Que yo no quiero estar vivo si te tengo que olvidar Que no queremos que creemos que encontraría nuestra suerte Que encontrarás la suerte, que encontrarás la suerte Miento y herido de muerte Ya con impulso a tu vida Sé que tu grado me quiere Aplausos Aplausos